¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, se me están cayendo los jabones! Compra anticipada para mañana, domingo 11 de agosto. Mira, te quieres llevar estos cuatro jabones a solo dos dólares. Lo mejor de todo, sin cupones digitales. Así que quédate en el video, porque te voy a enseñar a llevarte estos cuatro jabonzotes a solo dos dólares aquí en Walgreens. Mira, la falta para estos tights va a estar así. Tienes que llevarte cuatro jabonzotes tights que tienen un precio de $6.49 o $6.49 a dos dólares. Me estás diciendo en el video un precio, por eso me quedé. Pero no, no, no te preocupes. Si va a estar así, es que hoy es sábado y no está etiquetado. Mañana, domingo, va a cambiar todo. Mira esta sopresita que te tengo. Van a estar a $10 dólares por cuatro productos. Te puedes llevar los tights, los gain o los bounty. Así que te llevas cuatro. Lo mejor de todo, sin cupones digitales. Vamos a hacer las cuentas para los tights. Es bien fácil, son $10 dólares que vamos a estar pagando y lo vamos a dividir entre cuatro porque es la promoción. Mira, a $2.50 cada uno. Es un super ahorro y lo mejor de todo, que no necesitamos cupones digitales para esta compra. Recuerda que puedes pagar con Register Reward o Catalinas y Cash Reward, o sea, puntos en esta compra para que no pagues tanto de tu dinero. Paga con $10 dólares de puntos y te van a salir totalmente gratis. Sí, lo escuchaste bien. Es una de las mejores ofertas esta semana. Recuerda que hacen Wallings a partir del 11 de agosto hasta el 17 de agosto. No olvides guardar el video para que mañana temprano vayas y lo hagas. Por eso te subí esta oferta. ¿Tienes bastante tiempo para hacer esta compra? Compártelo a las personas que no conozcan este tipo de ofertas para que se ahorren muchísimo dinero. Jabón Sote State a solo $2 dólares cada uno. He tenido muchas preguntas que qué es una Catalina o un Register Reward. Hoy les voy a explicar. Mira, esta es una Catalina o un Register Reward. Ya diste, dice Save 4. Esto significa que es la recompensa que después de que hacemos todas nuestras compras, nos la dan. Y esto es como dinero en efectivo, prácticamente $4 dólares. Pero esta es la Catalina, la famosa Catalina y el Register Reward. Esto significa que cuando hagamos las compras, haz de cuenta, siempre están los Charmin. Compra cuatro productos de Charmin y te van a dar una Catalina de $5 dólares o en este caso de $4 dólares. Tú lo compras y ya después de ahí te regresan. Pero esta te la dan después de que pagues. Pagues un dólar, dos dólares, depende de tus cupones. Pero ya cuando pagas con el dinero, ya te lo imprime así. Ya te lo imprime en la caja. Entonces, esto ya lo puedes utilizar en tu siguiente compra. También he visto, oh, esto no sé. Estás diciendo que cuesta $3 dólares, pero no lo puedes utilizar en la misma transacción. Claro que sí, tienen mucha razón. Al final de todo, ustedes siempre tienen la razón. Pero es que en el mundo del cuponeo, con que inviertas una o dos veces, como en promedio, si es que inviertas $10 dólares. Si inviertes $10 dólares, ya se empieza la magia de los cupones. Tú ya puedes utilizarlo, porque tú ya tienes tus recompensas. Entonces, en esta dice, gasta $10 dólares, pero yo pago con mis puntos, que ya invertí, $10 y me regresan $7, ya viste. O sea, pagas $10 y te regresan $7 con esto. Y así va quedando, basta. Como digo, el ciclo de la fotosíntesis, el ciclo del agua, el ciclo del cuponeo. Inviertes, ya recibes. Inviertes, recibes. Y así. 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 Así de sencillito. Estos son las recompensas, pero es después de que pagues y los puedes utilizar en la siguiente compra. Pero aún así te queda súper bien. Porque de todos modos, haz de cuenta que cepillo de dientes, papel de baño. Es de las cosas más esenciales en la casa. Entonces, tenemos que volver a comprar. Entonces, inviertes tantito y luego, luego recuperas el dinero que estás haciendo ahí. Luego, luego la recuperas y te llevas a veces productos totalmente gratis a $0.01, a $0.10, a $0.50 o a dólar. Así que, si ustedes tienen otra pregunta, por favor, háganme ahí la pregunta y yo les voy a contestar todas sus preguntas.